Alerta América. Sin censura. Imágenes filtradas muestran la tarjeta de identificación de AS planeada por el administrador de Biden para inmigrantes ilegales. El administrador de Biden se prepara para otorgar identificaciones con fotografía a quienes crucen ilegalmente la frontera y sean liberados en los Estados Unidos. Y se dijo que la identificación tendrá una fotografía, identificadores biográficos y características de seguridad de vanguardia, con el objetivo de mejorar los formularios en papel actuales e inconsistentes que a menudo se degradan rápidamente en el uso en el mundo real. La agencia dijo que el programa aún estaba en desarrollo y que se consideraría una mayor expansión en espera del resultado del piloto. La tarjeta podría usarse para registrarse y programar reuniones de informes con AS. La agencia espera que pueda usarse en el campo para verificar fácilmente la identidad de un extranjero y ver si es deportable. Pero el programa ha alarmado a los conservadores, que lo ven como parte de una agenda para acoger, en lugar de expulsar, a quienes se encuentran en el país ilegalmente. AS es una agencia federal encargada de hacer cumplir la ley, no el TMV. ¿Cuándo despertará el Congreso y pondrá fin a estos programas anti-aplicación de fronteras abiertas que desafían la misión de la agencia y permiten la crisis? R.J. Haumim, presidente del Centro Nacional de Inmigración para el Control NAS y asesor visitante de la Fundación Heritage, dijo a Fox News de Gero de esta semana. Y se debería arrestar, detener y expulsar a quienes vienen aquí ilegalmente, no repartir servicios sociales, dijo. Esto se hace eco de las preocupaciones expresadas por los legisladores del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes el año pasado, quienes dijeron que temían que se tratara de otra medida más de la administración Biden que fomenta la inmigración ilegal al recompensar a los inmigrantes ilegales por violar nuestras leyes. R.J. También temen que la tarjeta incluya códigos QR que vinculen a documentos judiciales y otra información que, según ellos, genera preocupaciones de seguridad así como preguntas sobre la probabilidad de que importantes recursos de los contribuyentes se desvíen de la aplicación de las leyes de inmigración a la carga de documentos i.a. Mantenimiento de un sistema seguro. Sistema. ASA ha respondido a esas preocupaciones y un portavoz le dijo a Fox el año pasado que la identificación no sería una forma oficial de identificación federal y solo se usaría para las agencias del DHS. Pasar a una tarjeta segura le ahorrará millones a la agencia, liberará recursos y garantizará que los funcionarios del DHS puedan acceder rápidamente a la información, al tiempo que reducirá el retraso de la FOIA de la agencia. Para los no ciudadanos liberados provisionalmente, la modernización digital brindará acceso continuo a importantes documentos de inmigración a través de la tarjeta segura y portal conectado. El programa marca uno de una serie de esfuerzos de la administración para abordar la actual crisis en la frontera, que recientemente ha mostrado signos de escalada. Los funcionarios se han visto abrumados en la frontera en las últimas semanas, ya que las cifras se dispararon durante agosto y septiembre. Múltiples sectores fronterizos se han visto abrumados y han recurrido a la liberación de migrantes en las calles en Tucson y San Diego. El miércoles, miles de migrantes, predominantemente venezolanos, llegaron a Ego Pass, Texas, y se reunieron debajo de un puente en Ego Pass con la esperanza de ser procesados y liberados en los Estados Unidos. Los críticos han culpado de la crisis a las políticas de la administración, incluidas sus medidas para limitar las prioridades de aplicación de la ley para AAS. La administración ha dicho que el Congreso necesita proporcionar más fondos y reformar un sistema de inmigración quebrado. ¿Y tú dime qué opinas? Únete, patriota, a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!